El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene como prioridad absoluta la seguridad de sus clientes, sus recursos y servicios financieros. La entidad cuenta con los más modernos sistemas de monitoreo y detección de las diferentes modalidades de estafas existentes en la actualidad, los cuales pretenden suplantar la marca, promociones o los servicios del banco, buscando engañar o manipular a la población para sustraer sus datos y vulnerar sus recursos. Estos sistemas de seguridad permitieron esta semana activar de forma inmediata los protocolos de seguridad establecidos ante la detección de un nuevo intento de estafa, utilizando páginas falsas en la red social Facebook que simulan ser del banco para generar anuncios fraudulentos donde los ciberdelincuentes solicitan a los clientes datos confidenciales de sus tarjetas o credenciales de acceso. La detección oportuna de estos intentos de delito permitió al banco popular el bloqueo de las páginas falsas de Facebook identificadas y al mismo tiempo se están haciendo las gestiones para eliminar los sitios que intentan suplantar los sistemas del banco. Es importante recalcar que el banco no tiene registro de afectación o vulneración a los sistemas transacciones por estos intentos de phishing. El banco reitera su llamado permanente a la clientela para mantener una actitud alerta y hacer caso omiso a correos, páginas y publicidad en redes sociales, así como llamadas o mensajes sospechosos que solo buscan engañar a la ciudadanía y sustraer datos sensibles de tarjetas y cuentas de usuario. El banco nunca solicitará esos datos sensibles. El banco mantiene a disposición para consultas y denuncias sobre este tipo de delito cibernético el servicio de banca fácil al número telefónico 2202 2020 o al correo popular en línea arroba bp.fi.cr. Asimismo, las personas pueden acercarse en las oficinas más cercanas. En Pérez Celedón existen dos.